Hola, hola, buenos días. Seguimos aquí con nuestro ayuno. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Busca tu Biblia. Vamos a estar leyendo Josué capítulo 24. Vamos a leer el versículo 14, 15, 16 y 17. Josué 24, 14, 15, 16 y 17 son los versículos que vamos a leer. No vamos a parar como Josué y vamos a declarar mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy tú te levantas conmigo y declaras sobre tu casa. Tú tomas autoridad y dicen en el nombre de Jesús, mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que tú estés mirando ahora mismo, tú vas a declarar mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es una promesa que tú y yo debemos agarrar. Esa es una promesa que tú y yo debemos estar declarando. Vamos a hacer esta oración con fe, creyendo de que Dios va a cumplir esa promesa en tu hogar. No importa que tu esposo no le sirva al Señor. No importa que tus hijos no le sirvan al Señor. Tú vas a declarar en esta mañana, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana, presentándote, oh Dios, este ayuno y declarando, Dios mío, esas promesas para nuestra casa. Esas promesas que están escritas ahí, esas promesas que están vigentes hoy día para nuestras vidas, Señor, para nuestros hogares, declarando esta palabra, Dios mío, de que mi casa y yo serviremos a Jehová. De que ese llamado, Dios mío, que tú has hecho sobre mi esposo, sobre mis hijos, Dios mío, sobre cada persona que me esté escuchando, ese propósito, Dios mío, se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos y lo declaramos por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creemos que Dios escucha nuestra oración. Estamos seguras de que Dios escucha nuestras oraciones. Por eso oramos. Oramos porque tenemos fe de que Él nos escucha. Así que ya saben, mantén la fe, la seguridad, la confianza de que tu casa le va a servir al Señor. Así que ya saben, nos vemos mañana con nuestro último ayuno de siete ayunos que tuvimos. Mañana será el último, si así Dios lo permite. Bye, bye.